1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Estuvimos en esos momentos de grandes cambios Y vamos a seguir estando Gracias por todo Pero con otro nombre Fox Channel se llamará Star Channel Y todo lo que te gusta se queda ahí Ponle más rock and roll Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento El nuevo Nissan Kicks es muy amigable Es amigable con los de atrás Y con los de adelante también Sí, nuevo Nissan Kicks Amigable con la vida Amigable con tu vida Mi mamá me dijo Que los doctores de los coches son mecánicos Se llaman mecánicos Kinder sorpresa Lo divertido de aprender jugando Descubre lo nuevo en Liverpool Marca de ropa Gerber Con colores y diseños exclusivos para tu bebé En todo momento Liverpool es parte de mi vida Marca de ropa Gerber ...hidden in plain sight. This hasn't actually ever been filmed before. My name is Marianna Van Zeller. Money is the root of all evil. I'm a journalist on a mission to find my way inside. We're heading to meet the owner of a drug operation. Do you have a phone? I do. I'd like to have it. What's happening? Good luck and great luck. Good luck, Ian. What are you going to do with $19.42 million? They were billionaires before Bill Gates. It's military grade. It's not. Being superhuman is the game. It's a massive, massive fraud. This town was built on coke money. Sounds like money to me, ¿no? No one knows what's going on behind closed doors. Contrabandistas con Marianna Van Zeller. Nuevos episodios todos los domingos a las 9 de la noche por National Geographic. Nuevos episodios todos los domingos a las 9 de la noche por National Geographic. Actúen como abrigos. ¡No más abrigos! Estuvimos en todos esos grandes momentos. Y vamos a seguir estando. Pero con otro nombre. Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Ponle más rock and roll. Star Channel. El nuevo nombre del entretenimiento. Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Por eso te trae los nuevos episodios de The Walking Dead. Temporada extendida. Estrena. Estrena. El lunes primero de marzo. Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel. El nuevo nombre del drama. ¡No habrá! ¿Tres hijos? Lizzie viene con dos hermanos menores. Juan y Lita. ¿Por qué nos las enseñan? ¿Qué estás haciendo? Son tan lindos. Eso no se hace. Una familia formada en un instante. ¡Es un árbol de Navidad! ¿Santa sí viene aquí? A la que le faltan cinco minutitos de horno. Gracias, papi. ¿Me dijo papi por primera vez? Familia al instante. Hoy a las diez de la noche. Por Fox Channel. Algo está por cambiar. Hold on. ¿Qué? A partir del 22 de febrero, Fox Premium se llamará Star Premium. No way. I love it. Y como todos los meses, te trae lo que más te gusta. No te preocupes. No te preocupes. Royal Prestige. Más posibilidades. Más corazones contentos. ¿Me pasas mis lentes? Mira, dinero. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Oigan. La mejor opción para pasar un gran momento es Little Scissors. Porque por 79 pesos puedes disfrutar una deliciosa pizza grande de pepperoni que siempre está lista. Pizza, pizza. Esta Ginzmanía. Prueba el beat más cómodo. Esta Ginzmanía. Estrena en línea, tienda o por teléfono. Suporte. Estuvimos en esos momentos de grandes cambios. Cuando Lisa se volvió más Lisa. Lisa, por favor, dijiste que me quería. Cuando el mundo dejó de ser lo que era. Estuvimos con este Bruce. Y este. Y este. No está mal. Y también cuando se agrandó la familia. Actúen como abrigos. ¡No más abrigos! ¡No! Estuvimos en todos esos grandes momentos. Y vamos a seguir estando. ¡No! Pero con otro nombre. Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Ponle más rock and roll. Star Channel. El nuevo nombre del entretenimiento. Toda mi vida entrené para convertirme en la guardiana de la gema del dragón. Pero el mundo ha cambiado. Para restaurar la paz, debo encontrar al último dragón. Mi nombre es Raya. En Cines y Disney Plus, Premier Access, estreno 5 de marzo. Vox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Por eso te trae los nuevos episodios de The Walking Dead. Temporada extendida. Estreno el lunes primero de marzo. A partir de mañana, Fox Channel se llamará Star Channel. El Bribón Rojo ¿Tres hijos? Lizy viene con dos hermanos menores, Juan y Lita. ¿Por qué nos las enseña? ¿Qué estás haciendo? Son tan lindos, eso no se hace. Una familia formada en un instante. ¡Es un árbol de Navidad! ¿Santa sí viene aquí? A la que le faltan cinco minutitos de horno. Gracias, papi. ¿Me dijo papi por primera vez? Familia al instante, hoy a las 10 de la noche, por Fox Channel. Canelo Álvarez continúa su paso de monedor. ESPN Knockout presenta El mejor libra por libra del mundo sube al cuadrilátero a defender sus títulos. Pero, ¿quién defenderá al turco Avni Yildirim? Desde el Hard Rock Stadium de Miami, Canelo Yildirim. Sábado 27 de febrero. Lo mejor del boxeo internacional está en ESPN Knockout. Escoge y combina Western Bacon Cheeseburger, Jalapeño Burger y Famous Star con Queso. Es hora de celebrar. Llévate tres combos por solo 300 pesos. Solo en Cars Union. Que nada te detenga en el 2021. Haz que este sea tu mejor año. En Open English estamos a 2x1. Para que cumplas tu meta más fácil y más rápido. Clases en vivo ilimitadas con profesores nativos. Solo por pocos días. Compra un curso y te damos otro gratis. Aprovecha este 2x1 y cumple tu meta de hablar inglés. Comienza hoy en OpenEnglish.com. Esta noche voy a cenar pizza, pasta, tacos y sushi. ¿Cómo? ¿Vienen tus cuatro hijos? Deja de mimarlos, tío. Esta noche voy a cenar torta de jamón serrano y patatas bien bravas. Gracias. Gracias. Nos vas a malcriar. Eres muy duro. Tú de peluche. ¿Cenamos? Vale. Estuvimos en esos momentos de grandes cambios. Cuando Lisa se volvió más Lisa. Lisa. Por favor, dijiste que me quería. Cuando el mundo dejó de ser lo que era. Estuvimos con este Bruce. Y este. Y este. No está mal. Y también cuando se agrandó la familia. Actúen como abrigos. No más abrigos. Estuvimos en todos esos grandes momentos. Y vamos a seguir estando. Pero con otro nombre. Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Ponle más rock and roll. Star Channel. El nuevo nombre del entretenimiento. Toda mi vida entrené para convertirme en la guardiana de la gema del dragón. Pero el mundo ha cambiado. Para restaurar la paz, debo encontrar al último dragón. Mi nombre es Raya. En Cines y Disney Plus, Premier Access, estreno 5 de marzo. Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Por eso te trae los nuevos episodios de The Walking Dead, temporada extendida. Estreno el lunes primero de marzo. A partir de mañana, Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel. El nuevo nombre de la aventura.